... inmundicia de la justicia social, que es lo más injusto que existe, porque implica robarle a una persona el fruto de su trabajo para dárselo a quien a mí se me da la gana. Pero ¿de dónde salieron estas mangas de sátrama? ¿Sabes por qué? Porque además en todo ese proceso, no solo que destruyeron la economía, empobrecieron a la gente. Desde el año 70 hasta ahora el Estado se triplicó, multiplicaron por 6 el número de pobres. ¿Y sabes quiénes fueron los únicos que progresaron acá? ¡Los políticos! ¡Libertad! ¡Libertad! ¿Por qué quieren gobernar? Para afanar, ¿no? Si votamos siempre los mismos, chantas, chorros, mafiosos, los problemas van a ser los mismos. No va a quedar nada en pie. No puede ser que en un país le vaya mejor a los parásitos de la política que el tipo que produce. Venimos literalmente a dinamizar ese sistema que mata a la gente de trabajo, de puertos. ¡Sí! ¡Sí! La libertad sí o sí. Ojalá que el presidente se anime a terminar con la cuarentena. Empezar a pensar cómo salir, cómo hacemos para mantener la salud y trabajar. Estamos parando la economía que le cuesta a la Argentina decenas, cientos de millones de dólares. ¿Qué habría? ¿Qué cerraba? Subían el pulgar, bajaban el pulgar. Con testeos, con inteligencia, con distanciamiento social. Tenemos que ponernos todos a reconstruir la Argentina. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Si no estuvieran ustedes, yo no me hubiera lanzado a esta aventura que es ir a pelearle los privilegios de los políticos profesionales. Que hace años que vienen oprimiendo a la gente. ¡Avanza libertad! ¡Avanza libertad! Tenemos que solamente a despedir a ese sistema que mata a la gente de trabajo. ¡Avanza libertad! ¡Aquí hay futuro! ¡Pero ese futuro solamente existe! ¡Como dice el profesor! ¿Y qué tiene un gran futuro? Ese futuro es liberal. ¡Sí, ese futuro es liberal! ¡Avanza libertad! ¡Avanza libertad! ¡Avanza libertad!